hola qué tal cómo están por aquí les habla Yelge Ramírez esta es otra reacción en mi canal hoy vamos a reaccionar a una canción de Jorge Drexler que se llama todo se transforma una canción que ya había escuchado antes pero nunca la había visto de esta manera a guitarra y voz estilo cantautor la había escuchado solo la versión disco y volvamos a ver qué nos trae Jorge Drexler en este estilo así es que vamos allá Cafés salud tu beso se hizo calor y luego el calor movimiento luego gota de sudor que se hizo vapor y luego viento que en un rincón de la Rioja movió el aspa de un molino mientras se pisaba el vino que bebió tu boca roja tu boca roja en la mía la copa que gira en mi mano y mientras el vino caía supe que de algún lejano rincón de otra galaxia el amor que me darías transformado volvería un día a darte las gracias esta es una canción increíblemente brutal buena súper inteligente como nos tiene acostumbrados Jorge Drexler regularmente a sus canciones son canciones regularmente inteligentes densas complicadas complejas difíciles de escribir no es fácil siempre me gustan las personas que se atreven a escribir este tipo de cosas yo regularmente me quedo en las historias de amor y desamor pero cuando veo cantautores así me gusta mucho porque se van hacia otras cosas y presentan la historia de otra manera que uno no está acostumbrado nada me gusta mucho cada uno da lo que recibe luego recibe lo que da nada es más simple no hay otra norma nada se pierde todo se transforma todo se transforma el vino que pague yo con aquel euro italiano yo no sé si ustedes sabían pero este tipo iba a ser médico o es médico o no sé pero menos mal no está ejerciendo porque se perdería un gran cantautor nos perderíamos de esta gran música estas canciones son de esas que por los días de hoy son buena noticia y así como es compleja la letra a veces también hace compleja la música esta es un poco más fresca en cuanto a la música como más loops repetitivos ahí de los mismos acordes un poco pero sigue siendo un canción o no sigue teniendo un mensaje súper bueno y un mensaje importante al final es cierto todo se transforma aunque esto parezca un libro de física esta canción realmente todo se transforma y nada me encanta que había estado en un vagón antes de estar en mi mano y antes de eso en torino y antes de torino en prato donde hicieron mi zapato sobre el que caería el vino zapato que en unas horas buscaré bajo tu cama con las luces de la aurora junto a tus sandalias planas que compraste aquella vez en salvador de bahía donde a otro diste el amor que hoy yo te devolvería esto es lo que es la figura del cantautor letras con cierto contenido literario poético contenido complejo con una música un toque distinta y sentado a guitarra y voz eso regularmente la imagen eh perfecta del cantautor idílica la de siempre no es más o menos eso ahora bueno han cambiado algunas cosas pero desde hace mucho tiempo para acá ese era más o menos como del cantautor del trovador más que cantautor a veces ¿no? eh el tipo con guitarra y voz que que propone cosas distintas poéticas eh complicadas etc muy bueno este panel cada uno da lo que recibe oh 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 y luego recibe lo que da ah nada es más simple no hay otra norma nada se pierde y todo se transforma fíjense él no es el gran cantante ciertamente pero es que él demuestra otras cosas ¿no? él es como ese artista que que está como más hacia otras cosas eh no vas a esperar de él de repente una súper voz unos súper tonos y tal pero si esperas de él una obra maravillosa en cuanto a letra música y etc ¿no? eh hay artistas que son mejores en algunas cosas que otros y así entonces ellos eh se basan en su fuerte y el fuerte de este pana es escribir y hacer eh esas canciones muy increíbles ah 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 todo se transforma ah 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 todo se transforma ah mira este pana no sabíamos que estaba ahí ¿ves? eso parece un serrucho no me acuerdo como que se llama ese instrumento de algún lejano rincón de otra galaxia está bueno que me darías transformado volvería un día a darte las gracias cada uno da lo que recibe luego recibe lo que da oh nada es más simple no hay otra norma nada se pierde todo se transforma ah 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 todo se transforma tan buenas esas toma ahí detrás de las luces me gustan como que rompen los alemps siempre de la televisión ahí en cuadrado aquí ah 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 en el poco pedales que tiene y de todo se transforma esto como un como un concierto en vivo ¿no? ah 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 Para tener ese poco de pedales no creo que haya cantado una sola canción. Ahí no lo usó. Me supongo que utilizará esos pedales y todo eso que tenía en el piso en otras canciones. No creo que haya cantado eso sola porque ahí no usó los pedales. Entonces, si tienes todo ese aparataje, me imagino que era como un concierto más grande. Nada, ya todo lo que tenía que haberle dicho de Jorge Drexler lo dije en la canción. Es un tipo increíble, hace unas canciones increíbles. Las canciones son complejas, la música es un poco compleja de vez en cuando. Esta no tanto, pero también tiene lo suyo. No es el gran cantante, pero hace lo necesario para que el oído lo pueda disfrutar. Me gusta él como artista general. O sea, su proyecto de arte me sigue pareciendo una brutalidad, una animalada. Es un tipo que está a otro nivel en cuanto a composición de canciones, me parece a mí. Y me lo disfruto muchísimo. Y nada, me gusta mucho Jorge Drexler. Espero que ustedes también y espero que se lo hayan disfrutado conmigo. Si quieren alguna otra canción de Drexler, déjenmelo en los comentarios. Por favor, compartan, suscríbanse, activan la campanita, comenten, golpeen el botón de like de suscribirse allá abajo para que el canal vaya subiendo. Vayan a mi otro canal también de todo lo que no sea música. Lo reaccionamos en ese otro canal que se llama Yelher R. Vayan a suscribirse por allá, que ese canal sí está pegadito. No he querido crecer, entonces, vayan a hacerme el favor ahí. Y déjenme por allá también alguna otra cosa que quieran que analicemos, reaccionemos en aquel otro canal. Nada, por aquí les habló Yelher Ramírez. Cuídense mucho, nos vemos en otra. Bye. Chica de la internet Te siguen millones Y sola tal vez sí